En una cápsula anterior aprendimos el uso del hashtag en Twitter. Veamos otro símbolo usado en esta red social, es arroba. ¿Cómo funciona? Al momento de hacer una publicación, sea escrita o con una fotografía, con arroba podemos etiquetar a personas, entidades, instituciones y empresas, las cuales también deben tener una cuenta en Twitter para ser etiquetadas en nuestras publicaciones y así asegurarnos de que sean visualizadas. De esta manera, los etiquetados podrán recibir las notificaciones de todas las publicaciones. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo con la cuenta del centro de relevo desde mi celular. Ya hice mi publicación etiquetando al centro de relevo. Podemos hacer la búsqueda de una persona en particular, empresa o entidad de manera fácil usando arroba. Seguido del nombre de las cuentas y al dar clic allí, ingresaremos a esta accediendo a toda su información. ¿Quieren saber cómo se hace? Les mostraré mi celular. Así podemos ingresar a todas las cuentas y su información. No olviden usar siempre arroba al etiquetar en sus publicaciones en Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!